Recibamos con un fuerte aplauso al caballero Edi Mejiga y la señorita Maritza Maribel de la Cruz. Recibámonos con un fuerte aplauso. Solo les pedimos por favor que cuiden ayer, porque trabajo muy alto. Se merece otro fuerte aplauso en esta tarde. Gracias. 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 a Dios. A Dios. Por los 20 años de que ,は y barrientos en esta tarde muy, pero muy especial. hicimos un llamado especial caballero Julio Adán Fernández con la señorita Liseida Cruz, guess, quien se merecen un fuertísimo aplauso hermanos en esta tarde. Ellos hacen su ingreso especial En esta hora En la celebración de los 20 años De Kelly Barrientos Quisiera un favor de las parejas Que están ya instaladas Que por favor hagan un poquito más de sorpresa Por acá Si fueran tan amados Por favor Muchachos Háganse un poquito para acá Más, más 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 Recibamos con un fuerte aplauso Al caballero Francis Galván Con la señorita Meri Hernández Quien se merece Fuertes aplausos en esta tarde Y usted que está presente Nos apoya Con sus aplausos Hermanos Y amigos Damos gracias a Dios Por la fidelidad Que nos brinda Para cada uno De nosotros en esta tarde Con la fidelidad Damos a mí Damos a mí ¡Gracias! Humberto Cabrera con la señorita Carla Ramos Hermanos, démosles un fuerte aplauso en esta tarde Humberto Cabrera y Carla Ramos Hacen su ingreso en esta tarde En la celebración de los 20 años de la señorita Kelly Barrientos Hacemos un llamado a la siguiente pareja El caballero Alvin Ramos Y la señorita Ashley Tuque Hermanos, se merecen un fuerte aplauso en esta tarde, por favor ¡Fuerte, fuerte! Recibamos con un fuerte aplauso al caballero Elian Chacón, con la señorita Yadía León Recibámonos con un fuerte aplauso En el 20º aniversario de la señorita Kelly Barrientos en esta tarde No sé si estamos transmitiendo por vía fe en lugar No queremos salir feo Hermanos, apoyemos con un fuerte aplauso en esta tarde, por favor Ayúdenos a los hermanos Hacemos un llamado a la siguiente pareja en esta tarde Al caballero Andy Cordón Con la señorita Zayga Cruz Recibámonos con un fuerte aplauso Dios bendiga a los muchachos y a las jovencitas en esta tarde Por estar participando y apoyando a esta gran actividad en esta tarde Seguimos en esta tarde Hacemos un llamado al caballero Josué Pazquez Y la señorita Elizabeth Chacón Recibámonos con un fuerte aplauso Hermanos en esta tarde Fuérate, fuérate Les pedimos a los muchachos que por favor Pueden hacerse un poquito más para acá Porque queremos Por favor, si fueran tan amados Les vamos a agradecer Otro fuerte aplauso hermanos en esta tarde Ya que esos aspectos son los que ahorran también Este gran evento en esta tarde Hacemos una cordial invitación al caballero Julián Chacón Con la señorita Lizy Neiva Quien se merece un fuerte aplauso en esta tarde Por favor, amados Quien se merece un fuerte aplauso en esta tarde Quien se merece un fuerte aplauso en esta tarde Amigos que están presentes Amigos que están presentes Recibámonos con otro fuerte aplauso en esta tarde Recibámonos con otro fuerte aplauso en esta tarde Hacemos un llamado especial al caballero Elmer Aldana Con la señorita Sofía Marcos Quien también ellos se merecen un fuerte aplauso en esta tarde Amigos que están presentes Todos escuchan los aplausos Hacemos un llamado especial a la siguiente pareja El caballero El caballero Dennis López Con la señorita Isea Barrientos Recibámonos con un fuerte aplauso en esta tarde Dios bendiga a todos los hermanos que nos están visitando fuera de nuestra comunidad Que el señorita Isea Barrientos Con un fuerte aplauso en esta tarde Hacemos un llamado al caballero Héctor Pires Con la señorita Gladys Amador Recibámonos con un fuerte aplauso en esta tarde Amigos que están presentes De esta tarde